Todos los que tuvieron una experiencia cercana a la muerte coinciden en el relato del encuentro con el ser de luz. Cristo, Brahma, Buda, cada persona interpreta esta experiencia de acuerdo a sus creencias. ¿Se trata de recuerdos que se activan en ese breve lapso de tiempo que el organismo se detiene? ¿O de una experiencia verdaderamente espiritual? El padre Miguel Ángel Basalo está con nosotros hoy y tiene una opinión me imagino al respecto. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, y para ustedes, para la iglesia, para los cristianos, ese momento en que una persona, esas experiencias que cuentan las personas que han regresado de la muerte, que han resucitado, ¿qué significa? Pues es como una huella de lo que nosotros afirmamos. O sea, hay un deseo humano en primer lugar, independientemente de cuál sea la religión, hay un deseo de trascender. ¿Por qué? Porque uno viene acá al mundo para amar. Nuestra esencia es el amor. Y es un amor que uno no quiere que se agote. Entonces, fallece un ser querido y uno desea volverlo a ver. Por otro lado, uno se esfuerza por portarse bien y espera que al fin de la vida haya como un lugar maravilloso donde pueda disfrutar y cosechar el bien que he hecho. Entonces, todas estas experiencias vendrían de alguna manera a ser como una huella, más o menos tangible, de que existe un más allá. Eso que nosotros llamamos cielo, llamamos eternidad. ¿Le puedo decir Miguel Ángel? Sí, claro, no hay problema. Me comentabas fuera de cámara que en algún momento, y me imagino esto le puede haber pasado a muchísimos sacerdotes, tuviste una duda. Sí, o sea, yo he sido siempre un chico muy cuestionador, que nunca me ha gustado creerme las cosas simplemente porque me las dicen. Entonces, cuando yo tuve una experiencia personal con Dios, cuando estaba en quinto secundaria, decidí entrar a un grupo de jóvenes que tenían su fe, etc. Pero eso me llevó a alejarme porque vi mucha incoherencia. Entonces, tuve un largo periodo, como tres, cuatro años, de dudar de todo. Cuando yo empiezo a querer investigar un poco sobre la fe, veo testimonios como estos del tema que están tratando ahora, y otros milagros que me llevan a decir, bueno, parece que Dios sí es real, que lo que me enseñan es real, y entonces volví. Y ya al volver, es que entro al seminario y me formo ya como sacerdote. O sea, la crisis fue antes de entrar al seminario, ya entrar al seminario convencido. Ahora, me comentabas de un caso también que te llamó mucho la atención. Sí. Una, no sé si es científica, en Suiza, que comenzó a investigar también casos de personas que habían regresado de la muerte. Sí, sí, la apunté porque el apellido es un poquito difícil de leer. Es Elizabeth Kubler, debe leerse, Ross, que era médica psiquiatra suiza, y después de escuchar muchos testimonios de sus propios pacientes, que habían muerto clínicamente, y habían vuelto, y le contaban las cosas que habían vivido, ella empezó a cuestionarse. Y uno de los casos, que a mí también me llamó mucho la atención, es la de una persona que era ciega, y que fallece, y que vuelve, y cuando vuelve, sigue siendo ciego, pero le cuenta que había visto, había visto todo, y le describe incluso el cuarto donde había fallecido, cómo era él y cómo era ella. Entonces, ella ya empieza a estudiar esto seriamente, y dictamina, ¿no? Dice, yo soy médica, psiquiatra y todo, pero puedo afirmar que existe un más allá. Y experiencias como estas hay muchísimas, y a través de estos testimonios es que yo digo, sí, pues, parece que lo que se me ha enseñado es cierto, y me voy acercando a la fe. Y estos testimonios, este encuentro con la luz, ¿no? Esta sensación de paz, de tranquilidad, o esta conexión con un ser superior, solamente se dan en casos cercanos a la muerte, o de muerte, o de personas que murieron y que volvieron, o puede pasarle a una persona sin llegar a ese extremo de estar cercano, o haber pasado por el proceso de morir. Sí, hay múltiples. Una persona, por ejemplo, escritora, reconocida, hija de psiquiatra, María Vallejo Nájera, española, que ahora debe tener como 50 años, que estaba escribiendo un libro donde el sacerdote era el malo, porque vivía una vida muy frívola, muy superficial, y no... Tenía la fe tradicional, ¿no? Era bautizada y tal, pero no practicaba la fe. Un día le invitan, ya regañadientas va a un lugar de apariciones de la Virgen, y ella incluso termina la misa, y el vidente iba a dar su testimonio, y ella le dice a los que le acompañaban, ¿no? Apúrense, apúrense. Y los chicos le dicen, uy, mira, ahora se interesa por escuchar al vidente. Sí, 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 dice, porque en un dos por tres yo voy a descubrir este farsante. Y mientras estaba caminando, sin rezar, sin pensar en nada, se le detuvo todo el tiempo, en tres segundos de reloj, que para ella fueron como 15 minutos, donde vio su conciencia, donde se vio iluminada por una luz, reflexionó sobre lo que había hecho, escuchó al Señor, a Jesucristo, y había escuchado previamente a la Virgen Santísima, y cambia de vida. Compra los derechos, esto es gracioso, ¿no? Porque compra los derechos de autor de publicación del libro que iba a salir donde el cura era el malo, y ahora lo vuelve al cura el héroe. Y cambia todo, sí, y ella dice, yo tengo que contar lo que he vivido. Entonces, es una chica normal, una madre de familia de tres hijos, que a partir de esos tres segundos en vida, cambia. Y otras experiencias ya de gente que ha fallecido, ya ha vuelto a la vida, miles. ¿Y por qué será que algunos tienen esta segunda oportunidad de regresar y de contarnos la linda experiencia, por lo general, que han vivido, y otros no? O sea, ¿por qué hay unos elegidos, esas personas tienen que aprender algo, o vienen a enseñarnos algo? Yo creo que uno, cuando afirma que tiene fe, sabe que está poniendo la confianza en algo que no ve. Y yo creo que Dios, hasta cierto punto, permite estas experiencias para que esta gente diga, mira, yo no soy una persona loca, ¿no? Uno analiza también cada experiencia de cada persona que te viene a contar esto, ¿no? Tampoco le vas a creer de buenas a primeras. Pero tú dices, son como una experiencia tangible de aquello que no veo. Entonces, son como testimonios que uno necesita. Por eso no son tampoco que te ocurra cada semana que una persona te venga a decir eso. Pero en determinados momentos, con determinadas personas elegidas, sí ocurre para, de alguna manera, acercarnos a la fe. ¿Y qué opinas que la ciencia cada vez se está investigando más estos temas y se está uniendo a lo que es la vida espiritual? Sí, se está espiritualizando. Como te comentaba, es que el hombre es el que cree y el hombre es el que busca el auxilio de la ciencia. O sea, como decía Juan Pablo II, la fe y la razón no están peleadas. Todo lo que yo pueda construir, todo lo que yo pueda investigar, yo no le tengo un temor a la verdad, a lo que la ciencia pueda decir. Siempre, si está bien encaminada la ciencia, le va a dar razón a la fe. Y la fe también se va a auxiliar en la ciencia. Por ejemplo, con respecto a estas experiencias subjetivas, de repente, en algún caso era una persona que, bueno, se podría explicar lo que dice llevándola a un psicólogo y el psicólogo le dice que, bueno, en el fondo era una ilusión que se había creado mental. Pero en otros casos, sí, el psicólogo, el psiquiatra puede decir, no, esa persona no está mintiendo. O sea, que algo ha pasado aquí que no se puede decir que es mentira. Hemos hablado mucho durante el programa de un estudio de un médico norteamericano, Sam Parnia, que se ha dedicado muchos años a estudiar estos casos de personas, pero también él está usando muchísimo técnicas de resucitación para atraer a estas personas de regreso a la vida y puedan contar sus experiencias. ¿Qué opinas con respecto a la resucitación de las personas? Bueno, yo creo que la ciencia siempre está al servicio del hombre. Entonces, en tanto pueda ayudar y pueda prolongar un poco más la vida terrena de las personas, está bien. Otra cosa, también comentábamos, es que la ciencia, la medicina, se ensañe con una persona en volverla a la vida porque la hija o el sobrino quieren que continúe viviendo en este plano. Entonces, ahí la ciencia no puede tampoco encarnizarse con la persona. Pero si ayuda, si, como me contabas el caso de esta chica que incluso ha tenido un hijo después, todo lo que pueda ayudar la ciencia y no perjudique al hombre, está bien. No hay ningún problema. Padre Miguel Ángel, muchísimas gracias. A ti. Hasta la próxima. Y nosotros nos vamos al corte y regresamos con la última parte del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!